100 Palabras, Tuxtla Gutiérrez. En segundo, dícese de un gobierno democrático, por lo tanto, se dice también humanista y sensible al sentir de estas comunidades que provienen del sur continental. Pero también no hay que olvidar que los Estados Unidos posee una política migratoria de cero tolerancia, sea cual sea el partido que lo gobierne. Ahora bien, el enfrentamiento suscitado hace unos días, precisamente en el tramo Arriaga y Tonalá, nos deja ver en claro que los migrantes están dispuestos a todo, pues ya no tienen nada que perder. Mientras que los elementos de la Guardia Nacional, los seis lesionados, lamentablemente, hay que decirlo, se encuentran graves y también no olvidemos que poseen derechos humanos. Van en busca del sueño americano, sí, pero también pueden encontrar una pesadilla infernal.